¿A dónde van los dirigibles en GTA V? Como sabrán, hay muchos NPCs diferentes en GTA V. Hoy vamos a ver cómo están configurados los dirigibles. Buscando un poco, encontramos a uno volando sobre la ciudad de Los Santos. Lo seguimos y por el momento se dirigía hacia la playa. Literalmente estuve mucho tiempo haciendo esto porque iba demasiado lento. Luego en un determinado momento, no sé qué intentó hacer, pero giró para la derecha y luego hacia la izquierda. Siguió recto y me preguntaba yo qué pasaría si me subía arriba con el helicóptero. Me subí y como lo veía tan seguro, me bajé del helicóptero. No se notaba casi nada, pero cuando me subí, la persona que manejaba el dirigible se empezó a mover haciendo que mi helicóptero se caiga. Desde ahí me tuve que quedar arriba. Seguía pasando el tiempo hasta que dobló apuntando hacia los edificios. En conclusión, el camino del dirigible es dar círculos por la ciudad de Los Santos, teniendo como centro los edificios más grandes. Y encima después explotó. Suscríbete para más contenido.